FRIZE Ni a cualquier otro pinche partiducho culero que exista Ni a la América No, a la América así le vamos FRIZE Ahí quiere el sábado del estadio Eh, FRIZE No, honestamente es que no tenemos colores ni razones Solo es que queremos comunicar un poco de la verdad Y pasarnos a bien Abrir los ojos un poco Saber que no estamos jodidos O más bien, saber que estamos jodidos Pero algún día podremos no estarnos Si fuéramos un medio pagado Sería todo acartonado Y diría puras cosas inteligentes Y hablaríamos bien de él Y no hablaríamos de lo importante FRIZE